En México existe una institución que está transformando la educación transfronteriza. Una universidad que es global y emprendedora. En una región donde sus egresados compiten en el escenario internacional. Esto es CETIS Universidad. Desde Baja California formamos agentes de cambio capaces de transformar a México y al mundo. Cada uno de nuestros programas de preparatoria, profesional y posgrado, integra los cinco elementos distintivos de la educación CETIS. Emprendimiento e innovación, vinculación, internacionalización, cultura de la información, responsabilidad social, sustentabilidad. Así, formamos ciudadanos ejemplares en un entorno educativo integral donde convergen profesores comprometidos, estudiantes dinámicos, programas de calidad, infraestructura innovadora y una visión internacional. Nacimos en Baja California en 1961 gracias a un grupo de ciudadanos visionarios. Con campus en Mexicali, Tijuana y Ensenada, hoy CETIS es reconocido por sus acciones en los ámbitos de emprendimiento, innovación y excelencia académica a nivel internacional. Somos la única universidad en México acreditada por la agencia estadounidense Western Association of Schools and Colleges, WASC. Contamos además con acreditaciones internacionales para programas de administración y negocios e ingeniería, así como diversas acreditaciones nacionales. Nuestra calidad responde a estándares globales, sólidas alianzas con instituciones de América, Europa, Asia, África y Oceanía permiten al alumnado y profesorado obtener una visión global a través del doble grado, estancias largas y cortas, sesiones con cátedras distinguidas reconocidas mundialmente, entre otras oportunidades de internacionalización. Nuestros profesores, apasionados por la educación de calidad, tienen una extensa experiencia laboral y docente. Un fuerte enfoque hacia la formación de doctores y la investigación brinda a los estudiantes mejores guías para su desarrollo académico e impulsa las acciones de nuestros tres centros de excelencia, logrando establecer comunidades de aprendizaje que con el apoyo de la industria y el gobierno se traducen en el desarrollo de nuestra región. En CETIS, quien tiene talento, tiene oportunidad. Gracias a quienes confían y son parte de este proyecto educativo, nuestro amplio programa de becas y apoyos financieros beneficia a 8 de cada 10 alumnos. Los egresados CETIS se reconocen entre sí y se distinguen por sus acciones, que reflejan una excelente preparación académica y una sólida formación en valores. Ellos son nuestra contribución más importante. Juntos, estamos construyendo las bases para que CETIS Universidad sea reconocida como una de las mejores instituciones de Latinoamérica. CETIS Universidad. Pasión que trasciende.